Los Viernes de Cine con Deus de Didis de Soya. No sé si puede ser el nombre de esta sección que no le has puesto nombre. Viernes de Cine. Es la primera vez que ya tiene un nombre. ¿Cómo estás, Deus? Buenas tardes. Bien, bien. Ahorita te digo que traigo un dolor de cuello horrendo, pero... Eso te vas a por sentarte muy abajo en la sala y estar viendo la película. Sí, y también estar en la computadora mucho tiempo. Tienes que ir a las salas VIP para que estés más a gusto. Son horribles. Son muy caras, además. Son muy caras. Imaginabas para comerte unas palomitas que te llevan ahí. Sí, la última vez que fui fue en la de Isla de Perros, porque pensé que no estaba en otra sala. Y pues me gasté, ¿qué fueron? ¿400 pesos? Me acompañé a mi mamá en esa ocasión. Pero la sala está muy yaústera y encima también tienes que estar ahí aguantando que los meseros pasen. Sí, sí. La comodidad termina por ser molesta. Si vas a ver cine, ¿no? Ajá. Es como ver una película en la sala de tu casa, pero yo no soy muy partidario de eso. Prefiero verla sin que nadie se esté pasando frente a mí ni nada de eso. Ni una luz al lado, ¿verdad? Las películas de niños no es aconsejable verlas al cine porque está lleno de niños. Cuando te gusta el cine. Nunca he ido a las salas junior y no creo que iría. Sería un infierno ver tanto chiquillo correteando y todo eso. El día que tengas hijos me dirás, oye, temas de la semana, estrenos, novedades. ¿Qué comentamos el día de hoy? Bueno, ahorita me desperté con la noticia de que falleció Anthony Bourdain. No sé si supiste eso. El chef se suicidó. Sí, y precisamente estaba preparando un texto. Curiosamente siempre pasa aquí. En todos estos años que he estado escribiendo en Zona Franca, en relación a cómics, siempre que hay un cómic nuevo que aparece, como por ejemplo fue La Nueva Frontera, aparece una semana antes de que fallezca Darwin Cook. En el caso de Anthony Bourdain, es muy sorpresivo el suicidio que se causó. No se sabe más, ¿verdad? No, no se sabe más. Hasta ahí se ha quedado. Aquí en México se publicó precisamente un cómic porque es muy curioso el caso de Anthony Bourdain porque él era un chef que hacía de todo. Escribía perfecto. Era una de estas eminencias a la hora de escribir de cualquier tema. ¿Cuántos años tenía? Tenía 64 años. No era grande. ¿De origen qué, francés? No, era de New Jersey. Ah, americano. Recuerdo mucho los episodios. Porque a mí me gustaba mucho ver Sin Reservas, que era el programa donde tenía... Anthony Bourdain era la pítoma de lo cool porque era un chef muy diferente a todo lo demás. Viajaba, comía donde sea. Y en los programas siempre tenía una voz en off donde platicaba de todo. Y precisamente ese de New Jersey me acuerdo mucho que platicaba mucho de cómo extrañaba ir a comer almejas por los puertos y todo eso. Que eso era lo que hacía en su infancia. Primero iba a esquiar. De la costa este, ¿no? Sí. Entonces, creo que es una inspiración mucho para los que siempre nos quisimos dedicar a escribir de manera personal, aunque fuera de comida y todo eso. Sí es muy triste su pérdida. Probablemente les dedique el texto de cómic porque es un cómic muy divertido y que precisamente se trata de comida. Él escribió, diseñó, ¿qué hizo? No dibujó, ¿verdad? No, no dibujó, no. No fue tan completo. Pero sí escribió, produjo, narraba, también era actor. Hacía todo, ya casi ni comía, por así decirlo, o preparaba de comer. Me estaría muy bien que escribieras de él. Sí. Pero me ibas a platicar de otra película también, perdón por lo abrupto. Sí, no, no te preocupes. ¿Qué podemos ver en las salas este fin de semana? Esta semana se estrena El legado del diablo. No se llama así en inglés, ¿verdad? No, es el peor título que pudiéramos haber puesto a la película. En realidad la película se llama Hereditario y es una película, una ópera prima. Ahorita te mencionaba, no recuerdo mucho el nombre de la directora. Es su ópera prima y vale mucho la pena revisarla ya siquiera por el estudio, que es el estudio A24. A24 es uno de estos estudios que básicamente aceptan todas las propuestas que los estudios grandes no quieren. Y es donde han salido cosas como Moonlight, han salido Historia de Fantasmas del año pasado, Good Time, de ahí salió La Bruja. O sea, es un estudio que realmente le ha puesto... Trillers. Trillers, dramas, pero más dramas con el enfoque de autor. ¿Y el texto de esta película de quién es? ¿Es alguna novela? No, es de la misma autora. Y como le ha ido, digo, yo de hecho me he estado tratando de alejar mucho desde que supe de su estreno. Porque había visto el primer tráiler y es de esos tráileres que agradezco mucho que no te dicen nada de la película. Simplemente te muestra como estrenas muy desconcertantes. Y hasta ahí yo quise investigar. Bueno, a lo largo de estas semanas la he estado oyendo muy bien en crítica y... La están promocionando mucho, vi cortos en televisión. De hecho, es muy curioso que aparezca la película justamente la misma semana del estreno en Estados Unidos, porque es una apuesta muy grande. Y... Con este auge que hay del cine... Del cine de terror, que aparte aquí se consume mucho, ¿no? No horror, sino terror. Terror. Es que el horror es lo mismo. Siempre entramos en ese debate. Te voy a platicar ahorita de una película que yo vi esta semana que me encantó, pero la... No está accesible, pero ahorita te platico. Pues sí que te platicamos. Pero te recomiendas ir a ver El Llegado. Yo realmente, miren, no la he ido a ver porque no ha salido hasta el día de hoy. Y pues obviamente ya no existen las funciones de Premiere ni de prensa. Pero... O sea, ya realmente es una apuesta segura a lo que estás yendo al cine. Y también mencionan mucho en las críticas la actuación de Toni Collette, que es una actriz muy olvidada por parte de estas películas ya de grandes estudios. No sé si la recuerdas, ella apareció justamente en El Sexto Sentido. Era la mamá. Sí, pero entonces ya saca... ¿A qué es la abuela? Debe ser, ¿no? No, sigue siendo la mamá, pero pues ya está más grande. Ah, no sabía. Sí, Toni Collette nunca tuvo como un resurgimiento a partir de El Sexto Sentido. Entonces es muy curioso que 20 años ya después, porque El Sexto Sentido... Y hace una buena actuación. ¿Cómo sufre en El Sexto Sentido? Sí, aparte cuando están en el coche, que están hablando con el hijo y que... Aparte cuando pasa la ciclista muerta. Sí. Es una gran película, pero precisamente siempre demostró como tener como esta capacidad de aquí explota. Ya estaré escribiendo de ella en una semana, pero precisamente una de las cosas que me llevaba mucho a la campaña y que casi siempre le suele pasar a estas películas de terror es cuando las mencionan así como... Es la nueva exorcista de esta nueva generación, ¿no? ¿Tú crees? Estaba viendo un video de Mark Hermos en la mañana donde menciona que le molesta mucho que las películas se promocionen así. Dejen al exorcista ser el exorcista. Dejen a Hereditario ser hereditario. Es como las portadas de los libros, las contraportadas cuando te quieren hablar bien de un libro y lo comparan con otro que saben que le gustó a todo el mundo y dicen, no, no hay más problema. No, pues no, no tiene nada que ver aparte. O sea, definanlo por sí mismo. Sí, no, aparte tiene que vivir a la sombra de la otra, ¿no? Y precisamente a eso va porque la próxima semana se cumplen 50 años quizás de la obra antecesora del exorcista que es el bebé de Rosemary y que se me hace muy curioso que sean como más o menos por las mismas fechas, ¿no? Una película de terror que trata de ser como... Pero es anterior, ¿no? Sí, es del 68. 68. O sea, es una película de terror que ahorita... El exorcista 70, ¿no? Es el 74. Sí, de hecho, yo creo que el bebé de Rosemary fue la que inició todo este boom de las películas satánicas, por así decirlo. ¿Y de quién es el texto del bebé de Rosemary? De Aira Leibing. Recuerdo mucho que ese libro lo compré en la feria del libro a 20 pesos. Esos son los que están ahí todos votados. Debo estar bien escrito. Es una muy buena adaptación, es una fiel adaptación, fíjate. Lo lees y es prácticamente la película. Luego creció la película en fama por lo que ocurrió después, la muerte de Sharon Stone. De Sharon Tate. De Asesinato. Sharon Tate, Sharon Tate. Pero sí, sí, que la... Sí, es cierto. Sharon Tate. Sí, de hecho tiene una historia muy curiosa. Sharon Tate es una asesina. Ella mataba. A distintos básicos. Tiene una historia muy curiosa porque estaba leyendo que William Castle, no sé si lo conozcas, pero él era un productor de películas de terror muy baratas. Él hacía películas de terror como con este gimmick de, ah, este, una película donde un esqueleto vuela y en la sala de Siria aventaban el esqueleto y estaba volando. Peor que eso ya son los tiburones voladores. Podría ser. No, pero era un genio a la hora de promover esas películas. Por ejemplo, también te daba un certificado de que si entrabas a la película y te morías del susto, no podías demandarlos. Entonces ya salías con tu certificado de que no podías demandar a la audiencia o de... O incluso que hacías ejercicio viendo la película. Él había comprado los derechos, pero él no se sentía apto de hacer una película de de este tipo porque se le hacía un texto muy, muy serio a comparación de las películas que él hacía. Y llegó a voz de Robert Evans, que Robert Evans era el nuevo vicepresidente de la Paramount. Y precisamente El Bebé de Rosemary fue la primera película que él produjo, si no me equivoco. Y ya después llegaría a producir Historia de Amor, y llegaría a producir El Padrino, llegaría a producir Barrio Chino. O sea, él fue como este impulsador del resurgimiento del estudio, porque antes la Paramount no tenía peso contra Warner Brothers Autodesk and Dory Fox. Traen a Polanski, que es en su primera película fuera de Europa, que es el... Van a... ¿Un cuchillo en el agua? No, todas las anteriores eran de este... de Europa. La anterior a El Bebé de Rosemary es... no me acuerdo cómo se llama en español la película de los vampiros. Que incluso ahí sale Sharon Tate, que es una película de comedia de terror. Y anterior a esa era... repulsión. Y la primera película que hizo fue Cuchillo en el agua. Ya tenía varias películas en su haber, y les llamó la atención cómo filmaba él. Y, pues, lo traen a Estados Unidos, o sea, que haga la película. De hecho, él tenía pensado traer a Jack Nicholson para el papel del esposo. Y traen a... de hecho, es la primera vez donde yo conocí a John Casavetres. Que yo no lo conocía en su faceta de... De actor. De actor. Yo siempre pensé que era como director. Y ya cuando lo veo digo, bueno, qué bueno que fue director. No se vencía como el gran actor, pero era muy simple. Y... En cambio, su mujer, su mujer, una gran actriz, Gina Rowland. Sí, Gina Rowland era muy buena. Bueno, te platico ya de esta, digo, para no alargarnos tanto. Bueno, hoy no nos alargamos. Se llama La muerte de Stalin. De Gata Sale. ¿Dónde la viste? Te la paso luego, me la pasaron. La buscaste de manera ilegal. ¿Por qué no se estrenó aquí? Y yo sí la estaba buscando. Es buenísima la película. Sí, que es una especie de sátira, ¿no? Donde... De comedia negra, ¿no? Sí, porque no tratan... Como los hermanos Coen. No tratan de hacer una adaptación fiel histórica de los sucesos que ocurrieron. Digamos que exageran un poco las cosas y caen en el terreno. Y aparte nadie tiene acento ruso. De parodia. Steve Buscemi. Sí, que sale muy buenos actores. Pero es un director italiano. Sí, la había revisado y estaba esperando que llegara, pero quizás llegue en el vacío de posterior a temporada de verano, ¿no? Es muy bueno. Me sorprendió. No tenía noticias de ella. Buenísimo. Sí, quizás también termine escribiendo de ella, pero... Ok, bueno. Para checarla. No te la pasaré porque es ilegal, pero bueno. No te preocupes. ¿Los vemos aquí la semana que entra? Sí, perfecto. Bueno, entonces sí vayan a ver a los que les guste el horror esta película. Sí, yo creo que las salas van a estar llenas. Y también, o sea, sirve de introspectiva que puedan checar el video de Rosemary. Es una película ya no tan fácil de conseguir. Criterion la acaba de publicar ahorita que estoy escribiendo de Criterion. Y aprovechen para ver de nuevo la de... El niño que ve a muertos, ¿cómo se llama? Ah, el sexto sentido. El sexto sentido. Sí, ahí está. Tienen tres películas para revisar y creo que se complementan muy bien, ¿no? Porque una no sale de Toni Collette y en esta película que es precursora. Y realmente es una de estas películas del slow horror, ¿no? Que es lo que yo siempre menciono. Es una película que no busca espantarte con gritos ni nada de eso. Es muy desconcertante. Como la de los otros también, de Benábarra. Sí, y yo recuerdo mucho cuando la vi de niño, que la vi en la cocina, como siempre, veía películas escondidas. Y me asustaba mucho el final porque aparte es un final muy decadente. Es decir, o sea, realmente ya nació... Spoilers. Nació el anticristo. Pero realmente ya no puede dejar de ser madre y le canta a su nana. La cual es muy desconcertante porque también la música era de Christophe Comeda, que era el compositor amigo de Roman Polanski, que también falleció. Y aparece mucho con esto de la maldición de la película en sí, ¿no? Porque gracias a la película suceden muchas muertes. También la actriz que ganó a Mejor Actriz de Reparto, que es la anciana, la vecina, también fallece. Sharon Tate fallece a causa de lo de Charles Manson y pues Roman Polanski termina siendo un misterio, ¿no? Acusado además de acoso sexual de menores de edad, en su momento la libró, pero ahora con el movimiento Me Too otra vez... Yo creo que la libró, siempre estuvo huyendo. Ah, tuvo que huir hasta Europa, tienes razón. En términos de opinión pública quizás un poco tuvo sus defensores, pero no había tampoco tanta... ¿Tuvo sus defensores a tiempos previos al movimiento Me Too? Ahorita ya nadie lo defiende. Sí, pero lo que pasa es que Polanski es precursor de eso, tiene más de una década el tema. Sí, pero digo, es muy interesante. Como pasaba igual con Woody Allen, ¿no? Bueno, pero Woody Allen justamente acaba de hacer una... Ya no vayamos a otros temas. Platicamos de Woody Allen la semana que entra. Tengo una mesa todavía. Ah, no, adelanté a ti. Muchísimas gracias, Zeus. Sí, nos vemos la próxima semana, que creo que vas a ver los increíbles. Perfecto. Nos platicas de eso. Una pausa de deportes y luego la mesa de Interlinea. Regresamos.